Hola clase y hola a otros amigos. Vamos a empezar con la producción de rimas. Yo digo dos palabras que riman y ustedes dicen dos palabras más que riman con las palabras que yo dije. Recuerda, rimar es decir que suenan igual al final, verdad? Estas son palabras que riman. Dado, nado. Ustedes dicen lado, prado, sado, mado. Todas estas suenan igual al final, entonces riman. Ajo, bajo. Trajo. Lajo. Bajo. Ok, todas esas riman. Ah, si yo dije bajo, pues tajo. Recuerda, puede ser una palabra sin sentido. Ok. Frito, grito. Mito, bonito, cito, lito, rito. Cualquier palabra con hito al final. Estas riman con las dos palabras que yo dije. Muy bien. Ahora yo voy a decir una oración. Ustedes repiten la oración y después dicen el sonido inicial con que todas las palabras comienzan. Por ejemplo, si yo digo Irma ignora insectos insolentes. Ustedes dicen Irma ignora insectos insolentes y porque todas todas las palabras comienzan con i. Tortugas traviesas trajeron tomates. T. Divide diez docenas de donas. Focas fabulosas fueron famosas. Una urraca ubicó uvas. U. Muy bien. Ahora yo voy a decir una sílaba una sílaba pero con pausas entre cada fonema y ustedes dicen la sílaba entera. N. N. E. R. Ustedes. NER. N. U. N. MUN. L. I. S. LIS. G. O. R. GOR. P. A. L. Pal. Pal. Muy bien. Ahora voy a decir la palabra entera con énfasis al final. Ustedes repiten la palabra y después repiten la sílaba final. Nombre. Repiten. Abrir. 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 Padre. Dre. Mueble. Ble. Inflar. Flar. Piedra. Dra. Dra. Vinagre. Gre. Eso. Muy bien. Ahora yo voy a decir la sílaba entera. Ustedes la repiten y decir cada fonema aparte. ¿Verdad? Si yo digo COR, ustedes repiten COR y dicen K, O, R. Vamos. Yang. Y, A, N. Bur. B, U, R. Sip. S, E, P. Pin. P, I, N. Muy bien. Ahora vamos a añadir una fonema inicial. Aquí es parte de la sílaba. Ustedes la repiten y añadimos otro para hacer la sílaba. Us. Repiten. Añade L. ¿Y qué tenemos? Luz. Ur. Añade S. ¿Y qué tenemos? Sur. Us. Digan T. ¿Qué ahora? Tus. Sus. Ul. Añade D. Al principio. ¿Y qué tenemos ahora? Dul. Un. Digan F. Al principio. Fun. Muy bien. Ahora vamos a quitar la fonema inicial. Digan Sus. Sin S. ¿Qué queda? Us. Us. Un. Sin U. ¿Qué queda? N. Nada más. N. Lum. Sin L. ¿Qué queda? Um. Bur. Sin R. Sin R. ¿Qué queda aquí? Us. Eso. Muy bien. Ahora vamos a sustituir la fonema inicial. Aquí hay una sílaba. Cambiamos la fonema inicial para hacer nueva sílaba. Digan T. Cambie T a P. ¿Qué tenemos? Pum. Pum. Repite. Cambie P a F. Y la nueva sílaba es? Fun. Digan Fun. Cambie F a S. ¿Y qué tenemos ahora? Sun. Digan Sun. Sun. Cambie S a J. ¿Y qué tenemos? Jun. Repite. Jun. Cambie J a T. ¿Y qué tenemos ahora? Tun. Muy bien. Ahora las sílabas. Las vocales en español. Las vocales en español que son A, E, I, O, U. Sí, señora. Hoy van a leer cada fonema y después juntar las fonemas para leer la sílaba entera. Recuerden, antes de la E, la letra C tiene su sonido suave. Entonces, aquí la sílaba es C. Antes de la A, antes de la O y la U, la letra C tiene su sonido fuerte, como C. Leamos esta sílaba C. A, C. 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 C.U. C. 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 G, U, GU, G, O, GO, C, O, CO, S, E, SE, L, E, LE, L, I, LI. Muy bien, vamos a terminar con las oraciones. Yo digo una oración, ustedes la repiten en la misma manera que yo la dije y después decirle de nuevo, pero palabra por palabra. Vamos. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Repite. ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¿A dónde vas, Conejo Blas? Estoy más a gusto que un arbusto. Repite. Estoy más a gusto que un arbusto. Estoy más a gusto que un arbusto. ¡Ay, qué risa, tía Feliza! ¡Qué risa, tía Feliza! ¡Ay, qué risa, tía Feliza! ¡En fin será fin! ¡En fin será fin! ¡Adiós, granito de arroz! ¡Adiós, granito de arroz! ¡Muy bien! ¡Y eso es todo! ¡Excelente! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós, granito de arroz!